Tengo hambre. Alguien más ha venido. Es Golu. ¿Golu? Siguió nuestros pasos por tres días. Logró escapar de los calabozos de Baradun. Escapó. O lo dejaron ir. Ahora el anillo lo ha traído hasta aquí. Jamás dejará de ansiarte en él. Odia y ama al anillo. Tanto como se odia y ama a sí mismo. La vida de Smeagol es una historia triste. Sí, Smeagol fue su nombre un día. Pero el anillo lo halló. Y lo volvió demente. Lástima que Bilbo no lo asesinó cuando pudo hacerlo. ¿Por qué? La lástima fue lo que no le permitió hacerlo. Hay muchos vivos que merecen la muerte. Y muchos muertos que merecen la vida. Tú se las puedes impartir, Frodo. No estés ansioso de repartir juicios y muerte. Ni los sabios ven todos los finales. Mi corazón me dice que Golun tiene un papel que desempeñar para bien o mal. Antes de que esto termine. La compasión de Bilbo cambiará el destino de muchos. Ojalá que nunca hubiera venido a mí. ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? Igual que todos los que viven eventos difíciles, pero ellos no lo pueden decidir. La única decisión posible es qué hacer con el tiempo que tenemos. En este mundo hay muchas fuerzas actuando. No pienses que solo el mal. El destino de Bilbo era encontrar el anillo. En cuyo caso tú también estabas predestinado a tenerlo. Ese es un pensamiento alentador. ¡Oh! Es por allá. Vino a su memoria. ¡No! Pero el aire no tiene tan mal aroma allá abajo. Cuando tengas sudas, Meriadoc, siempre sigue a tu nariz.